Si pudiéramos preguntarle directamente a él... ¿A él? ¿A molir? ¡Me he preparado la guija! ¡Esti, por favor, estoy hablando en serio, te lo digo de verdad! Lo único que estoy intentando saber es que vamos a representar... Eso es representar en todo el sentido de la palabra, ¿eh? La hipocresía. La hipocresía.